Y de nuevo, revelación sureña, carajo Música Y yo conocí un amigo cuando apenas era un mío Y yo conocí un amigo cuando apenas era un mío Cuando iba para la escuela lo encontraba en mi camino Cuando iba para la escuela lo encontraba en mi camino Siempre llevaba el ganado, yo decía que era un arriero Siempre llevaba el ganado, yo decía que era un arriero Y con el pasado tiempo me enteré que rezandero Y con el pasado tiempo me enteré que rezandero El hombre se llama Claudio y vive aquí en mi pueblo El hombre se llama Claudio y vive aquí en mi pueblo Y con el pasado tiempo me enteré que rezandero Y con el pasado tiempo me enteré que rezandero Cuando salí de la escuela yo me fui a juntar el trío Cuando salí de la escuela yo me fui a juntar el trío Allá lo miré a don Claudio, trillando, trillando el trío Allá lo miré a don Claudio, trillando, trillando el trío En las fiestas patronales yo lo vi con su trompeta En las fiestas patronales yo lo vi con su trompeta Con la banda de mi pueblo ellos prendían esa fiesta Con la banda de mi pueblo ellos prendían esa fiesta Y como los años pasan y el tiempo no nos perdona Y como los años pasan y el tiempo no nos perdona Don Claudio ya no reza, ya no toca, ya no toma Don Claudio ya no reza, ya no toca, ya no toma Ya no toca, ya no reza, ya no rea el ganado Ya no pillan los regales que mi tío había asombrado Ya no toca, ya no reza, ya no rea el ganado Ya no pillan los regales que mi tío había asombrado Y este es un homenaje a don Claudio Botina El restaurante de mi pueblo Cristel Exxon, hora por Novis